¿Qué tal amigos? Los saluda de Berardo, les doy la bienvenida a otro video. Este video es un video cortito, pero interesante, así como para que se relajen un ratito y viajen conmigo en la carretera. Estoy en Texcoco, me encuentro en Texcoco, Estado de México y voy hacia Calpulalpa. Y bueno, pues no hay mucho que contar, solamente vamos a relajarnos. Súbanse conmigo al Rancho Móvil o vengo solito, no viene Karin el bebé, pero vienen aquí las cámaras, el drone y todo. Y ustedes vienen conmigo en la cámara, así que bueno, a relajarse y vámonos hasta Calpulalpa. 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 Desde aquí hay un mirador para que vean el cruce, eso yo no lo había leído ni visto en algún otro video o no, así que es un tip exclusivo de la señorita Mariel de Trim, que es famoso. Cuesta 600 yenes, ya les he explicado que no yo en otros videos, para que ustedes sepan más o menos si no quieren convertir a pesos mexicanos, multiplicen 600 por punto 20. ¿Qué tiene que ver un tsunami con la crisis del turismo? ¿Sabías que en los próximos 3 a 6 meses se habla de un tsunami turístico? La crisis sanitaria ha provocado un efecto en el turismo, que sigue un patrón muy similar a un gran fenómeno natural, el tsunami. Un tsunami, de acuerdo a la definición publicada en el diario El Mundo en el año 2010, es una de las que se han convertido en un tsunami turístico. La crisis sanitaria ha provocado un tsunami turístico, que se han convertido en un tsunami turístico, que se han convertido en un tsunami turístico. La crisis sanitaria ha provocado un tsunami turístico, que se han convertido en un tsunami turístico, que se han convertido en un tsunami turístico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!